Yo te invoco a ti, por tu inmenso amor, respóndeme. Por tu inmensa ternura, vuélvete hacia mí. Tú que eres bueno, acércate a mí. Yo te invoco a ti, yo te invoco a ti, yo te invoco a ti. Yo te canto a ti, por tu gran bondad, yo te alabo hoy, porque me has restablecido. Yo me alegro hoy, porque con tu amor me devuelves la paz. Yo te canto a ti, yo te canto a ti. Yo te canto a ti, yo te canto a ti. Yo te canto a ti, yo te canto a ti. Y yo te canto a ti. Gracias.